Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Franco, soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Católica de Salta y les quisiera contar dos cosas. Primero, ¿por qué elegí esta carrera? Y segundo, ¿qué tiene de bueno estudiar en UCASAL? Para mí el aprendizaje es algo muy valioso, no solamente porque nos acompaña a lo largo de la vida, sino porque cada vez, mientras pasa el tiempo, vamos descubriendo nuevas y mejores formas de aprender, así como reconociendo dónde están esas dificultades en el aprendizaje. Poder formarme en psicopedagogía me va a permitir acompañar a personas tanto en sus procesos de aprendizaje como las dificultades que presentan en los mismos. Es importante tener la oportunidad de estudiar esta carrera lo más cercano posible a nuestras familias. Eso es lo que me ha permitido la UCASAL. A su vez, tanto el equipo docente como todas las personas que hacen posible a esta carrera en la universidad, son gran parte de lo que me llevó a estar aquí hoy. Yo te recomendaría que te acerques a la universidad, que conozcas un poco más tanto de la universidad como de la carrera y que si estás ahí y ahí de tomar la decisión, te anime porque realmente vale la pena.